Disculpe Vení a hacer una entrevista En la estaba planta, señora Muchas gracias Vaya ocasión más clara ahora Se pone cuesta arriba el partido a pocos minutos para el final Cuando ves como el contrario te baila de esta manera la moral se derrumba y las piernas pesan más Aún así no hay nada decidido, todavía están 0-0 Cuidado a la internada por la banda de González Qué peligro tiene este chaval Sí, se nota la juventud acaba de empezar su trayectoria y viene con todo, José Van a tener que trabajar muy duro El camino va a ser largo y nadie dijo que fuera sencillo La desigualdad que vemos sobre el terreno de juego es abismal Aunque todavía vayan empate a 0 Van a tener que emplearse a fondo si quieren conseguir el ascenso Y gol, jugadón de Nacho Que fulmina el portero después de destrozar la defensa amarilla El agotamiento físico y moral parece estar haciendo mella Es lo que tiene ser un equipo modesto Esto parece estar decidido Cuidado con los amarillos, estamos entrando en el tramo final Van a tener el último córner del partido Sube a rematar hasta el portero Nunca pierden la esperanza pero esta es imposible Es la última jugada del partido Ahí lo van a tener, lo van a poner desde la derecha Todos esperando el remate Esta sí que va a ser la última Allá va ¡Vamos, vamos, 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 vamos Increíble la locura, tira el empate Gol del portero de córner ¡Qué locura y qué inyección de moral para afrontar la prórroga!